espectacular, pero espectacular partida de ataque la que hemos tenido hoy. Y es que esta segunda partida del match va a pasar a los libros de historia. La brillantez del ataque ganador es para tomar nota, y gracias a ello tenemos la primera victoria de este match. Además, no solo se trata de ese espectacular ataque, sino también de la apertura, que ha sido muy pero que muy interesante. Y es que si en la primera partida fue Nipo el que sorprendió en esta segunda ha sido Ding Liden, que ha pegado una novedad en la cuarta jugada. Veámoslo porque vamos a aprender mucho. La partida empieza con D4, F6, C4, E6, de momento todo muy normal, F3, D5 y ahora H3. Una jugada que no se había jugado nunca antes a nivel de élite. Y es que H3, objetivamente hablando, no es una buena jugada. No es una jugada que desarrolle una pieza. No es una jugada que ayude a controlar el centro. Ni siquiera es una jugada que sirva para evitar alfil G4, es decir, que controle esta casilla, ya que en esta estructura de peones, las negras no van a poder desarrollar el alfil hacia aquí. Por tanto, ¿cuál es la idea de Ding Liden? Pues mira, te lo explico. La idea es aprovechar que cuando juegas con blancas tienes la ventaja de hacer la primera jugada, es decir, siempre vas un tiempo por delante para devolverle el favor. Es decir, hacer una jugada que a priori no sea una jugada que ayude en tu desarrollo, de manera que le estés devolviendo esa ventaja de desarrollo a tu oponente. A cambio, eso sí, de que toda la preparación que en este caso haya hecho Nepomniachi y todo su equipo para preparar las aperturas del mundial no les sirva para nada, ya que ahora a cualquier posición a la que se llegue, Nepomniachi simplemente no la va a tener estudiada. Simplificando, Ding Liden está renunciando a su ventaja de jugar con las piezas blancas a cambio de entrar en una posición que sólo él haya podido preparar. Y es que ahora Nepomniachi tiene muchísimas opciones. Puede jugar con alfil e7 y en roque corto, al estilo gambito de dama. Puede jugar con c6, al estilo de la defensa semislava. Puede jugar con c5, al estilo tarras, una de sus favoritas. Puede incluso jugar con alfil b4, buscando un sistema estilo ragocín. O puede simplemente continuar con dxc4, jugando el gambito de dama aceptado. En cualquier caso, se juegue lo que se juegue, va a conseguir igualar más rápido, pero a cambio, el único que va a conocer la posición va a ser Ding Liden. Es por eso que tras este primer momento crítico de la partida, Nepo gasta 10 minutos y decide continuar con la opción más lógica, la jugada dxc4 entrando en el gambito de dama aceptado, ya que de todas las defensas que hemos visto, quizá la jugada h3 aporte menos a los esquemas que se dan en el gambito de dama aceptado. Ding Liden continúa con la jugada e3 y siguen como si no se hubiera jugado este h3, jugando las ideas principales de esta defensa. c5 por parte de las negras, golpeando rápidamente en el centro, alfil por c4, a6 con la típica idea de jugar con b5 y alfil b7 y en roque corto por parte de las blancas. Y ahora, Nepomniachi se vuelve a enfrentar a otra decisión importantísima. ¿Cómo va a realizar este plan de expansión en el flanco de dama? ¿Va a jugar directamente b5 y alfil b7? Bueno, el problema de jugar b5 y alfil b7 directamente sería que ayudaría al blanco. Y es que el plan típico de las negras en esta posición, jugar con b5, ahora no sería para nada efectivo, ya que tras alfil e2 y alfil b7, el blanco podría llevar a cabo su plan típico de golpear esta estructura de peones jugando con a4 de forma gratuita. Ya que el negro, al jugar con b4, no estaría amenazando nada. Y es que normalmente, cuando las blancas jugaran el gambito de dama, como tienen un tiempo de más, en vez de haber jugado h3, habrían jugado caballo c3. Y las negras, al jugar b4, estarían ganando un tiempo al amenazar el caballo. Sin embargo, ahora, si se hiciera este orden, veríamos que las blancas no sólo estarían ganando un tiempo, ya que ahora podrían continuar, por ejemplo, con caballo d2, para seguir con caballo c4, a5 y controlar la casilla de b6, sino que además de ganar este tiempo, habrían jugado de forma totalmente gratuita la jugada h3. Así que aquí podemos ver cómo de fino ha sido este h3, esta jugada inicial, que cambia la naturaleza de las jugadas lógicas de las diferentes defensas, y que Nepo tiene que estar revisando constantemente, no sea que caiga en la trampa de su oponente, y llega a una posición donde los platnes típicos no le llevan a una posición buena. Y volviendo a pensar otros 10 minutos, decide continuar con la jugada caballo c6, no jugando este b5 directamente, para darle el tiempo a que sea el blanco el que ahora sí juegue caballo c3, y este b5 vuelva a cobrar sentido, ya que tras alfil d3 y alfil d7, cuando el blanco, tal y como sucedió en la partida, ataque esa estructura de peones y juegue a4, poniendo presión, las negras sí pueden jugar b4, y ganar ese tiempo al amenazar el caballo. Las blancas continúan con caballo a4, y ahora caballo a5. Una magnífica jugada de las negras, que les permite no solo evitar los planes típicos del blanco de jugar con a5 para controlar esa casilla de b6, como hemos visto antes, sino que además está liberando la diagonal de este alfil para que pueda empezar a presionar en el centro. De hecho, ya está creando una amenaza, está amenazando el caballo d4. Por lo que ahora, el jugador de blancas tiene que tomar una decisión. ¿Qué hacer con este caballo? Básicamente tiene dos opciones, jugar con caballo por c5 o jugar con caballo por f6, ya que no se puede permitir una jugada pasiva como podría ser caballo g3, porque las negras van a continuar con c4, van a ganar un tiempo amenazando el alfil y van a dominar totalmente el flanco de dama, algo que el blanco no debe permitir. Por tanto, Dean debe elegir una de esas dos opciones más activas. Si continúa con caballo por c5, podría parecer lo más normal, pero tras alfil por c5 y d por c5, se llegaría a una posición de muchísima igualdad, donde se ha simplificado bastante la posición, las negras van a recuperar fácilmente el peón con caballo d7, torre c8, e incluso si hace falta dama c7, el blanco no va a poder aguantar este peón, y simplemente va a ser una posición muy difícil de apretar por parte de las blancas. Y es que en esta partida, Dean Liren quiere atacar, quiere generarle problemas a Nepomniachi de ISH3, y lo ha conseguido. Realmente ha puesto en presión a sus oponentes de la cuarta jugada, le ha hecho gastar muchísimo más tiempo del que él ha gastado, y por tanto no se quiere permitir desaprovechar esa ventaja psicológica en esta partida, y no decide jugar esta variante más sólida, sino que quiere jugar de forma ambiciosa y continuar con caballo por f6. Una línea que invita al negro a capturar de peón, ya que si juega dama por f6, vendría e4, y ahora el blanco estaría ganando muchísimos tiempos, ya que la dama en f6 no estaría bien situada, y jugadas como alfil g5 vendrían muy rápido, amenazando a la dama, y continuando con esta expansión en el centro. Por tanto, Kenepo, que también tiene ganas de luchar, decide capturar de peón, evitando todos estos problemas y transformando la posición. Ahora la partida se va a derivar a una lucha de doble filo, y Ding Liren quiere ir a por ello. El problema es que se pasa de ambicioso y continúa con la jugada e4. Una jugada súper pero súper lógica, ya que el blanco está tomando el centro y se prepara para iniciar su ataque, aprovechando que el rey negro no se va a poder enrocar en corto, al menos no de forma segura, y parece que con un enroque largo tampoco, ya que tiene todos estos peones muy avanzados. Por tanto, parece un momento excepcional para iniciar ese ataque. Además, el blanco se apoya en el tema táctico de que las negras no pueden capturar en d4, ya que tras caballo por d4 y dama por d4, vendría el jaque alfil b5, que ganaría la dama al instante. Por tanto, ese peón de d4 es intocable. Sin embargo, esta jugada es un error y permite a las negras continuar no con c por d4, pero sí con c4. Como ya hemos dicho antes, es una jugada que el blanco no debería de permitir. Podría haber jugado si lo que quería era continuar con e4, primero d por c5 y después e4, que por supuesto no tiene tanta vista de ataque, pero que no habría sido algo que le dejase en inferioridad, ya que ahora tras e4 y c4, el negro culmina su gran triunfo en el flanco de dama. Fíjate que está dominando todo este flanco gracias a estos dos superpeones y este caballo de a5, que evita que las blancas lleven su contrajuego, controla y defiende el peón de c4 y puede apoyar en cualquier momento entradas por b3 e incluso algún avance en los peones en el futuro. Además, ahora Nepomniachi consigue tras alfil c2 jugar con dc7 y continuar con la idea de jugar con enroque largo, donde su rey, a pesar de que pueda parecer contraintuitivo, va a estar más seguro que el rey blanco en g1. Y es que, como hemos visto, las negras controlan el flanco de dama totalmente. El blanco simplemente no está a tiempo de iniciar un contraataque, aunque como vamos a ver, Ningguien lo va a intentar. Pero, a priori, las negras tienen muy controlado este flanco. La diferencia del blanco tiene controlado su flanco de dama, en el cual las negras van a controlar toda la columna g con la torre, la van a poder buscar, coordinar con este alfil que va a ser un cuchillo contra g2 y encima también pueden desarrollar su alfil de d6 para que junto a la dama también vengan a atacar por esta diagonal. Así que, aunque parezca extraño, es el blanco quien ahora va a tener el rey más débil. Así que, continuemos porque esto va a escalar muy rápido. Las blancas continúan con alfil de 2, una jugada lógica de desarrollo, y Nepomniachi ni siquiera se enroca. Antes de enrocarse dice, cuidado, Dink, que ya pongo la torre en la columna g y voy a venir a atacar. Voy a por tu rey. Dink Liren, por supuesto, no se achanta y continúa con la jugada torre c1, buscando también un futuro contrajuego por esta columna. Las negras enrocan el largo, y ahora, por segunda vez, Dink se pasa de ambicioso. Y en esa lucha por querer aprovechar esa ventaja, esa sorpresa con SH3 continúa con alfil de 3, una jugada que busca generar ese ataque antes de que su oponente se lo haga a él, pero que es prematura, y que es una jugada que si acerca alguien más a la victoria es al negro. Y es que alfil de 3 puede tener sentido, puede parecer normal, ya que ahora el alfil está liberando a la torre para, como decíamos, que pueda atacar por esta columna, columna en la que además está la dama y el rey, por tanto este peón está clavado o no, súper clavado, y las blancas pueden poner presión sobre este peón, e incluso traer más piezas a presionarlo. El problema es que las negras se pueden salvar rápidamente, ya que tácticamente este golpe no funciona. Y Nepomniachi, jugando rápido y muy bien, continúa con rey b8, una excelente jugada que ya saca al rey de esta columna, que además va a evitar todos los temas del blanco. Y es que ahora simplemente no puede poner más presión sobre c4, si continúa con jugadas como dama e2, buscando traer otra pieza más a atacar, simplemente c por d3, ya que ahora al estar el rey negro en b8, si las blancas juegan torres por c7, no sería jaque, y las negras pueden capturar en e2, y además de haber ganado ya una pieza, están amenazando la torre de c1 y la torre de c7. Por tanto, algo que el blanco no puede jugar. Y es que incluso, si tras rey de 8, el blanco busca lanzarse ya al ataque con alfil por c4, un golpe táctico que parece interesantísimo, tampoco le valdría. Y es que tras caballo por c4, no pueden continuar esta presión. Tras jugar b3, las negras tienen de milagro la jugada caballo b2, que contraataca amenazando la dama, por tanto el blanco no llega a tiempo de capturar su dama en c7. Y tras la jugada dama e2, jugada lógica, amenazando la torre y buscando simplemente sacar el alfil para capturar este caballo, que fíjate, si se había quedado sin casillas, tampoco valdría, ya que las negras juegan dama d6, y el blanco no está a tiempo de jugar alfil e3. Que sí, caza el caballo, pero tiene el problema de que ahora las blancas no están defendiendo en e4. Y tras el alfil por, no se puede jugar dama por b2, porque alfil por caballo y se gana una pieza. El blanco tiene este peón clavado, fijados, esta super torre, y por tanto no puede recapturar una línea que no le valdría. Que yo creo que quizá es lo que se le escapó cuando jugó ese alfil e3 hace un par de jugadas, y que realmente le ha dejado en una situación muy pero que muy difícil. Ya que ahora, ¿qué podrías jugar con blancas? No puedes aumentar tu presión sobre c4, y no hay manera de hacer una jugada que sea útil. Prácticamente nos quedamos sin jugadas. Ding Liden encuentra la bonita torre 1, una jugada que puede parecer muy interesante. Estamos sobreprotegiendo el peón d4 que hemos visto que en algunas líneas podía sufrir, y además ganando la casilla f1 para el alfil, que quizá en un futuro pueda venir a esta casilla para defender g2, que hemos visto que era el punto clave en el que el negro estaba basando todo su ataque. Pero por desgracia, estas partidas de doble filo suelen ir de un tiempo. Es decir, el primero que consiga generar problemas normalmente suele ser el que se lleva el gata de agua. Y en este caso, Nepo continúa jugando muy bien y muy rápido y hace la bonita f5. Una brillante jugada que prácticamente le está dando un ataque ganador. Es que ahora las negras van a destrozar este centro blanco, van a poner mucha presión, y van a liberar este monstruito de b7 una vez más para que vengan por g2. Fíjate, las blancas ni siquiera pueden hacer e por f5 porque vendría el bombazo torre por d4. Y es que, fíjate, las blancas ni siquiera podrían recapturar, ya que tras caballo por d4 vendría torre por g2, coronando esa coordinación entre alfil y la torre, seguido de un espectacular mate. Rey f1, torre por f2 jaque, rey por f2, dama h2 jaque, el rey tiene que intentar huir hacia el centro y alfil h6 jaque mate. Tan bonito como efectivo. Por tanto, tras este torre por d4, las negras como mínimo estarían ganando una pieza, ya que si el blanco no puede recapturar, y se está amenazando este alfil de d3, cuando este alfil se mueva, por ejemplo alfil f1 para venir a defender g2, tan sencillo como alfil por f3, dama por f3 única jugada, y ahora el alfil de d2 no está defendido, y las negras ganan una pieza. Así que el blanco no puede hacer nada activo, no puede contraatacar, no puede jamás, de los jamás es permitir que se abra esta diagonal, o la partida acabaría de inmediato. Así que solo le queda hacer una jugada de espera, en este caso alfil c2, para intentar mantener la defensa sobre e4 y esperar que el negro no consiga romper este centro. Y aquí Nepo hace una jugada que a mí personalmente me gusta mucho, pero mucho, y es la jugada caballo c6. Algo que os digo siempre en los directos del canal, cuando uno quiere atacar, tiene que traer cuantas más piezas mejor, cuantas más piezas, más fácil crear ese ataque. Y es que el caballo en a5 estaba muy, pero que muy bien estaba controlando todo el contraataque del blanco, y le permitía tener toda su energía puesta en este ataque en el flanco de rey. Pero esto es algo que ya no va a suceder, el blanco no puede crear contrajuego en el flanco de dama, está totalmente atado a la defensa, por tanto el caballo en a5 ya ha cumplido su misión, y qué mejor que traerlo a c6 para traerlo hacia el flanco de rey a atacar. De hecho, ahora mismo ya está creando presión sobre d4, es decir, de momento ya está amenazando un peón. Así que tras esta bonita jugada, las blancas tienen que hacer algo, y deciden jugar al g5, una jugada super lógica. ¿Por qué? Primero de todo porque quita al alfil de delante de la dama para que la dama pueda venir a apoyar el caballo en la defensa de este peón. Además, el alfil está amenazando la torre de d8, y más importante aún que todo esto, el alfil está bloqueando esta columna, de manera que ahora la torre ya no coordina para entrar por este punto de g2 que tanto daño le hacía. El problema es que Nepo ya ha olido al ataque y va a iniciar su combinación final y decisiva. Y es que aquí uno con negras podría pensar una jugada lógica como alfil e7. Bueno, me defiendo de la amenaza de alfil g5 sobre la torre de 8, ahora si capturas voy a traer mi dama, te quito este bloqueo y continúo mi ataque. Una jugada pues aparentemente lógica, pero Nepo que está enchufadísimo encuentra una idea aún mejor. Es que hace una jugada que la verdad sería muy difícil de hacer. Y es que hace un sacrificio. Hace la jugada torre por g5. Un brillante sacrificio que costaría mucho de hacer. ¿Por qué? Bueno, no es porque tras caballo por g5 estemos entregando una calidad, que también estamos entregando material, pero porque estamos entregando la joya de nuestra corona. Es decir, hemos basado todo nuestro ataque en la coordinación de aquel alfil y aquella torre por g2. Y ahora, de una forma prácticamente gratuita, es decir, entregando material, nos deshacemos de nuestra mejor pieza de ataque. Pero Nepo va más allá. Y es consciente de que lo importante cuando se hace un cambio no son las piezas que se van, sino las piezas que quedan en el tablero. No es esa torre y ese alfil que se han ido. Es ese caballo que ahora está en g5, que deja de defender de cuadro el punto central del blanco. Y ahora, el negro puede simplemente jugar caballo por d4 y la posición blanca colapsa instantáneamente. De hecho, está absolutamente perdido. Ahora, las negras tienen el control total y muchísimas amenazas sobre la posición blanca. La primera y más directa, simplemente, simplemente jugar caballo b3, amenazar la dama y recapturar la torre c1 a la siguiente jugada recuperando el material. Algo que por supuesto el blanco no va a permitir. Pero es que la compensación va más allá de todo esto. Ahora, las blancas han perdido su alfil de casillas negras. Por tanto, este alfil va a tener vía libre para dominar todas estas casillas y generar un montón de problemas. Además, estos dos peones ahora va a ser muy fácil conseguir avanzarlos y luchar por esa coronación. Din intenta luchar con dama h5, creando amenazas sobre f7. Y sobre h7, nepo responde con f6 y 3cf3 el golpe final. Simplemente, caballo por c2, torre por c2 y ahora que no hay nada defendiendo e4, simplemente alfil por e4. Las negras ganan un segundo peón, ya son dos y encima se está amenazando la torre y ya no hay nada que evite que este alfil esté atacando y se vaya a coordinar con la torre por aquí. Además, que encima el alfil va a conseguir apoyar el avance de este peón hacia la coronación y el blanco simplemente no puede defenderse. Intenta luchar con torre 2 para cambiar torres y de esa manera liberar un poquito la posición y reducir ese ataque del negro. Nepo no lo permite, alfil de d6, bloqueando y tras rey h1 simplemente c3. Y este peón es imparable. Ya que tras d por c3, d por c3 y torre d4, las negras juegan c2, amenazando c1 igual a dama. Hay que defenderlo, hay que jugar dama h6 para poder traerla a defender esta casilla, pero ahora la elegante y sencilla jugada e5. Una jugada que gana la torre. Esta torre no tiene ninguna casilla a la que irse en la que no sea capturada. La única casilla sería irse a d2 y ahora la torre estaría en medio de esta diagonal y la dama ya no estaría defendiendo esta casilla. Por tanto, las negras podrían hacer c1 y coronarían su segunda dama. Motivo por el cual Ding Liren decidió abandonar. Y es que estamos delante de una obra maestra de Jan Nepomniachi. Una partida sencilla donde las negras simplemente han puesto todas sus piezas donde tenían que ponerlas, han controlado la posición blanca y se han lanzado un ataque haciendo las jugadas decisivas. Es f5 rompido en el centro, se sacrifició de calidad y simplemente han dejado al blanco sin ninguna opción. ¿Y ahora qué? Aunque van solo dos partidas, Nepomniachi ya tiene una victoria encima con las piezas negras y de forma aplastante y dándole un golpe psicológico a Ding Liren durísimo, que se ha visto sufriendo en las dos primeras partidas. Así que, ¿qué opinas? ¿Crees que Ding Liren todavía está vivo? ¿Crees que aún puede levantarse y luchar por este match? ¿O que tras este golpe psicológicamente va a estar ya prácticamente hundido? Déjame un comentario que te leo. Un saludo, espero que hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente.